aquí están los cuatro y eso es mi chama papata, esto es un palo por la cara estamos aquí en Roma ahora en pedido venimos de España, Madrid, Barcelona venimos arrasando con todas estamos aquí en Roma, seguimos mañana para las pambas y nada mi gente un beso para todos vamos a estar por Viré, bueno por casi toda Italia y damos un palo para la cara para los jugadores de cogole y para los italianos de todo el ojito dime una cosa, este grupo grande que tiene que está moviendo mucho a la gente esto es una nueva cosa, un nuevo proyecto que es de reggaetón bueno este es el relevo, la música es buena y nada, este es los cuadros siempre van a hacer los cuadros con nuevas voces, las melodías, las ideas presión, los cuadros, la alegría y mucha visión una preguntita para la gente en Miami que te está esperando dime mi gente en la vice de la mamá, mi hija, en agosto en septiembre estamos en Miami salud especiales para aquí para Ale, mi gente a Ale, a la Che, a los coja, a todo el mundo para allá a las mojas, los quiero a todo el mundo para allá espérame, a ver un piso, no comienza por allá aquí están los cuadros y esto no se para ese es mi chaman va para allá esto es un palo por la cara jajajaja gracias gracias